¿A qué voy? Ver si Frankie de Jong, ver si van a pensar en alguien más, por supuesto, en esa posición, si es que sale Frankie o es que aunque se quede Frankie de Jong, pero lo cierto es que sí le va a llevar un buen tiempo a Barcelona en poder encontrar al hombre que realmente venga a cumplir la función que cumple Busquets. Te pregunto, Richard, hoy que es una realidad este título para el FC Barcelona, ¿cuándo crees que empezó a perfilarse este equipo que hoy festeja el campeonato? Bueno, en la medida que vimos que el Real Madrid empezó a perder puntos con el equipo, en la medida que vimos que logró superar aquella fase en la cual había jugadores lesionados, que Xavi Hernández no pudo, por ejemplo, contar por algunas fechas con Robert Lewandowski, vimos que hubo que recomponer la línea de fondo en duelos claves, como por ejemplo contra el Real Madrid, cuando decidió utilizar a Ronald Araujo por el lateral de la derecha para enfrentarlo a Vinicius Junior. Es decir, Xavi tuvo que destapar huecos para tapar otros para poder afrontar momentos claves de la liga. Incluso cuando el equipo era más débil defensivamente, surgió la figura de Marc-André Ter Stegen. Cuando empiezas a sumar todos esos ingredientes te das cuenta que es un equipo que va embalado, que está concentrado como un puño, que no hay manera de encontrar que se le vaya a caer alguna viga para que el techo se le desplome encima. Todo lo contrario. Siempre encontró soluciones dentro del plantel. Cuando tuvo jugadores lesionados, cuando tuvo que enfrentar dolos claves y también obviamente con las situaciones que se presentaron a otros equipos. Por ejemplo, la muy mala primera vuelta que da el Atlético de Madrid y aquel partido que es, digamos, en donde definitivamente tuerza el pulso de la liga. Cuando le ganan al Real Madrid en el partido de vuelta del campeonato de liga, ahí definitivamente el Real Madrid queda fuera de toda competencia. Ya extiende la diferencia el equipo de Xavi. Ya de ahí se sabía que Barcelona iba a ser campeón de la liga y estamos hablando de varias semanas atrás. Es que esa es una de las cosas importantes, Ciro, perdón. El que de pronto el Real Madrid no haya sido capaz de meterle algo de presión a este Barcelona, ¿no? Que por lo menos lo haya apurado, lo haya puesto nervioso, quizá en algún momento acercándose a una cantidad importante de puntos. No, al contrario, ¿no? Perdía Barcelona, perdía el Real Madrid, después ganaba Barcelona, perdía el Real Madrid y así le fueron facilitando, se le fueron facilitando ciertos momentos a este equipo de Xavi Hernández. Cuando lo derrota en la segunda vuelta, esto estaba prácticamente cocinado. Esta liga solamente la podía perder el Barcelona y no ocurrió. No pude evitar tener un... Un déjà vu, ¿eh? No, 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 imaginarme algo trágico ahora que escuchaba a Richard Méndez haciendo esa alusión a que el techo se le desplome al Barcelona y era justo cuando estaban lanzando por los aires a Xavi. Entonces dije, no, se les vaya a desplomar el entrenador ahora que festejaba con los jugadores. Total que todo es miel sobre hojuelas en este momento para el FC Barcelona que está festejando este vigésimo séptimo título. Ahora, hablábamos de los méritos de Xavi y tienes toda la razón, Richard. Tuvo que moverle porque se le llegó a lesionar Ousmane Dembélé, al poco rato se le lesionó también Pedri. Pedri estaba siendo la principal mancuerna de Robert Lewandowski en el frente de ataque. Tuvo que incorporar un nuevo centrocampista y ahí es donde la mano del entrenador tiene que ver. Está lo de Ronald Araujo para enfrentar a alguien como Vinicius, va también la mano del técnico. Entonces, tuvo que hacer lo suyo, Xavi. Tal vez no esté en este momento todavía tan consolidado como otros de los grandes entrenadores del firmamento del fútbol mundial. Pero, ¿le ves madera a Xavi, Richard, para convertirse en un entrenador de élite, para que esto sea el despegue de una carrera muy prometedora? Sí, totalmente. A ver, incluso porque toma decisiones que van en contra de los principios o del paladar futbolístico del mismo Xavi. Cuando, después de lo que intentó la temporada pasada, recordando que quiso mantener el ADN Barça, insistía incluso desde el verbo decir, a nosotros nos gusta jugar a nuestra forma, pues hubo que modificarla. Y no fue tan ADN Barça esta temporada, si bien volvió a ser o siguió siendo un equipo de posesión, pero no fue un equipo tan vistoso, porque obviamente entendía, Xavi, que había que dar un paso atrás y saber que no se contaban con los mismos jugadores del pasado o con los mismos jugadores que fueron sus compañeros o que los que están todavía no estaban listos para tanto. Y eso le sirvió a Barcelona para ser un equipo rocoso y defensivo cuando se lo exigía la competencia. Traigo a la memoria aquel partido que el Barcelona gana en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid, aquel 1 a 0 en el cual parecía que el Barcelona en el que estaba vestido de blanco y rojo y hubiese sido el Atlético de Madrid el azulgrana, pues era el Barcelona el que defendía, que incluso Ter Stegen y Christensen, en una oportunidad dentro de ese mismo partido en el Metropolitano, saca una pelota sobre la línea, es decir, supo adaptar el equipo a situaciones que quizá no estaban dentro del gusto, de la idea, ni siquiera del aficionado y muchísimo menos de Xavi, porque Xavi siempre ha sido un defensor del juego agradable, ese que se convierte en colirio a la vista cuando baja la cancha. Bueno, hubo que cambiarlo un poco, hubo que modificarlo, esos son méritos del entrenador y riesgos que se asume, y lo asumió y le salió bien. Y hoy está festejando un título de liga con todos esos ingredientes que suelen aplicar técnicos que tienen mucho rodaje. Xavi quizá no tenga tanto rodaje, su primera experiencia en el Medio Oriente quizá a muchos nos hizo dudar, a mí en especial me hizo dudar, pero lo que ha demostrado esta temporada en la administración de talento y manejo de un grupo joven para poder llevar la idea y sembrarla en su mente y poderla trasladar a la cancha, sin duda alguna, pinta para ser un gran técnico en el futuro, no tan lejano. Ya habrá tiempo para los acabados, ¿no? Este es un título de obra negra, tenía que reestructurar. Y creo que también Xavi tendrá que aprender de algunas frases que yo creo que fueron desafortunadas en rueda de prensa, cuando dicen, no, aquí el estilo es lo más importante y no vale ganar 1 a 0. Pues el 1 a 0 fue el resultado más recurrente de la temporada, ¿no? O cuando después del partido en el Coliseum contra el Getafe habla del sol y del césped, qué sé yo. Sí tuvo sus despistes también en rueda de prensa, pero creo que lo puro y duro es esto que estamos viendo, es lo que termina gravitándose. Ahora, también tuvo la fortuna, me da la impresión que le juega a su favor, es por ejemplo, entiendo el tema de Busquets y entiendo el tema de Lewandowski, porque uno voltea a ver la plantilla del Barcelona y dice, quién realmente eran las figuras de este equipo, que ya habían estado por mucho tiempo en el caso Busquets, pero que el que acababa de llegar era Lewandowski. Los demás eran jugadores que él perfectamente podía manejar y podía entonces, porque eran jóvenes o porque traían un recorrido en el club, pero que quizá no habían pesado, como el caso de Dembélé, o jóvenes como Pedri, el mismo Nico, la incorporación también de Ronald Araujo. Creo que ese fue un factor importante, porque cuando hablamos de tiene madera para técnico, por lo menos desde el manejo de los jóvenes y de no manejar todavía un plantel lleno de figuras, pues lo tuvo. Ahora hay que verlo con un plantel lleno de figuras, porque a veces cuando hay un plantel lleno de figuras, porque podemos numerar innumerables el mismo Messi, el mismo jugadores de la talla de Xavi cuando estaba en el Barcelona, o de Iniesta cuando estaba en el Barcelona, hay que ver ahí entonces el temple de, en ese caso, a Xavi Hernández en ese temple. Si tuviera un plantel lleno de figuras, ¿cómo lo hubiera manejado? Pues este título le ayuda mucho, este título le acredita para cuando llegue ese momento que tú ya mencionas. Veremos qué tanto le puede meter mano el Barcelona, Richard, hacia la próxima temporada. Tienen por lo pronto una masa salarial que reducir de 200 millones de euros. Ese es un problema bárbaro que se vendrá para este verano, pero ¿por dónde crees que la planeación deportiva tenga que ir? ¿Hacia dónde hay que meterle mano a este equipo? Bueno, una realidad. El Barcelona tiene que planear el equipo en función de la construcción de lo que pretende como modelo. Pero obviamente ese modelo tienes que entender que tiene que estar ajustado a lo que alcance en el bolsillo. Barcelona no puede pretender cubrirse la cabeza con la cobija porque se le destapan los pies. Voy rápidamente con una cifra. Barcelona, el costo operativo de esta temporada fue de 900 millones de euros. Los ingresos brutos del club son 700 millones. Estamos hablando de una diferencia en números rojos de 200 millones. La activación de palancas la temporada pasada no solamente fue para fichar jugadores, no solamente fue para poder traer a Robert Lewandowski. La activación de palancas fue también para poner los números en tinta azul ante la directiva al cierre del ejercicio de la temporada anterior. Entonces ahora Barcelona se encuentra en un escenario donde tienes un equipo campeón pero quieres reforzarlo, repotenciarlo para competir en Europa, para hacerlo un equipo más ganador en el tiempo. Y la solución no puede ser pensar en traer a Lionel Messi. Porque Lionel Messi te podría llegar para servir de enlace o de puente entre una generación y otra. El tema es si Barcelona se puede dar ese gusto. Para darse el gusto de traer a Lionel Messi habría que bajar salarios, como ya lo mencionamos, aquellos 200 millones en masa salarial, que son la verdad un estorbo grande para las pretensiones del Barcelona, pero luego tienes que convencer a jugadores de rebajarse el sueldo, convencer a otros de que abandonen el club y acepten una oferta cuando estos jugadores de pronto se sienten muy cómodos en Barcelona. Y aparte de eso hay que tratar de convencer a Lionel Messi. Habría que ver si Barcelona está en el horizonte claro. A mí me parece cuando ya en Barcelona, y de su propio presidente Joan Laporta, se deja de utilizar la figura de Lionel Messi como promesa del regreso de un Mesías, pues entonces empieza a caer el raciocinio. Otra de las cosas, Barcelona hay que recordar que tendrá que ir a jugar al Olímpico de Montjuic. Eso significa por lo menos 50 millones de euros menos en la temporada en ingreso de moletería, porque Montjuic es mucho más pequeño que Camp Nou, pero bastante más pequeño. Aparte de eso, Barcelona hoy está considerando, creo que lo deben cerrar el próximo jueves, cuando les toque enfrentar el partido contra el Mallorca, un nuevo patrocinio en la camiseta. Ese patrocinio podría reportar unos 50 millones de euros para las próximas temporadas del Barcelona. Por allí es que hay que empezar a organizar el equipo, sabiendo qué es lo que entra, con qué se puede contar en el equipo, y para poder fichar, fichar lo que realmente necesita. De momento, alguien al puesto de Busquets, de momento tratar de salir de un jugador como Ferran Torres, por ejemplo, y de momento buscar un par de laterales también, para no ver a Ronald Araujo cerrando huecos por la derecha cuando le toca enfrentar a Vinicius Junior en el Madrid. Y es que el caso de remodelar el Estadio Ciro, son dos sangrías, porque uno es el presupuesto para remodelar el estadio, y otro lo que te deja de entrar por la diferencia de capacidades entre Montjuic y lo que es el Camp Nou. Y la otra, en el caso de Messi es, una cosa es lo que le vas a pagar a Messi, pero también tienes la alternativa de que por conceptos de patrocinio también te genere más la llegada de Messi, ¿no? Yo, honestamente, creo que la historia de Messi con el Barcelona... Está acabada. ...es una... Pensar que para una segunda etapa va a ser mejor, lo descarto, no le veo manera.